En Uruguay, el periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto tras una invitación que cursó el gobierno al tribunal. Por este motivo van a llegar al país siete jueces y juezas que encabezan la Corte Internacional, que es presidida, como saben, por Ricardo Pérez Manrique, quien de hecho es el primer uruguayo en ostentar este cargo. Durante los días de sesión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a estar analizando casos vinculados a países de la región y también va a revisar el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman de 2011, que mandata a Uruguay a promover la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura. Vamos a estar conversando en torno a estas jornadas y para eso recibimos precisamente aquí en Estudios a Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Por estar aquí. Una aclaración. Sí, adelante. El doctor Héctor Grossespiel, que fue juez de la Corte Interamericana, también fue presidente de la Corte. Ah, ahí está. Bien, gracias. Gracias por la aclaración. Soy el segundo. Envendado el error. El segundo, entonces. Empecemos explicando en más detalle qué implica el periodo ordinario de sesiones de la Corte. Sí, la Corte tiene su sede en San José de Costa Rica, pero desde el 2005 está realizando visitas a los países que aceptan su competencia dentro de la región. Y en esas oportunidades la Corte realiza sus tareas jurisdiccionales. En este caso audiencias vamos a discutir proyectos de sentencias y vamos a realizar actividades de tipo académico y actividades de vinculación con la sociedad uruguaya. Está previsto entrevista con los tres poderes del Estado. De hecho, el acto de apertura va a ser en el Palacio Legislativo con la participación de la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Don Pérez. Y estamos esperando por la invitación que hemos realizado del Poder Ejecutivo, si va el presidente de la República o el canciller. Y además vamos a tener contacto con la sociedad civil y mucha actividad académica. Van a haber tres seminarios, uno en el propio Palacio Legislativo el día martes 11, otro en el CLAE en Punta del Este el martes siguiente. Y el jueves vamos a estar en la UDE de Colonia haciendo actividades todas sobre el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Bien. La dinámica de las sesiones en sí, ¿cómo es que son? Las sesiones, las audiencias, es decir, las sesiones internas tienen una dinámica propia de debate. Se hacen de manera reservada, obviamente. Y las audiencias son audiencias públicas, se van a realizar en el edificio Mercosur a partir de las 9 de la mañana, los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14. Son en la mañana y en la tarde. En esas audiencias estamos los siete jueces de la Corte. Y después está la Comisión Interamericana y quién es el actor en el proceso internacional, que son los representantes de las víctimas presuntas que han sufrido violaciones a los derechos humanos. Y por otra parte el Estado que aparece como el demandado en estos casos. Es decir, las audiencias son muy interesantes porque después de una presentación del caso que hace la Comisión, se procede a interrogar a las partes, a peritos, a testigos, y luego los jueces tenemos la oportunidad de hacer preguntas y finalmente se oyen alegatos finales orales por las dos partes y la Comisión. ¿Y los jueces deben llegar a algún tipo de definición en ese momento? No, porque la sentencia se dicta en realidad después de otra etapa que vuelve a ser escrita, en la cual hay que hacer alegatos finales escritos porque hay muchas pruebas que no se dirigencian en la audiencia. Entonces esos alegatos finales escritos tienen que ver muchas veces con solicitudes de aclaración que se realizan en la audiencia y después con el análisis comprensivo de toda la prueba dirigenciada. Para poder tener un panorama, ¿qué tipos de casos vamos a tener en audiencias en esos días? Mencionábamos el caso, revisar el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman, pero en referido a las audiencias, ¿qué otros temas podemos ver? Quiero aclarar que la audiencia vinculada con el caso Gelman es reservada sin público, donde normalmente no se hacen sentencias en el país. Las audiencias en el país que involucran al propio país se hacen con acuerdo al Estado, el Estado estuvo de acuerdo en realizar esta audiencia porque facilita el hecho de que no haya que desplazarse a Costa Rica a las partes, en fin, tiene una cantidad de ventajas. Las audiencias son en tres casos todos muy interesantes. El primer caso que vamos a ver el miércoles y el jueves se llama Comunidad La Urolla versus Perú y es el primer caso en el cual un Estado es denunciado por su responsabilidad en torno a la contaminación ambiental de una fábrica metalúrgica con emisiones de plomo, de cadmio y de otros elementos que generan graves problemas de salud a las personas que viven en el entorno. El otro caso es promovido por un grupo de víctimas del caso AMIA que se llama Grupo Memoria Activa, que denuncia al Estado de Argentina por las inconsistencias y las demoras en la investigación y esclarecimiento del atentado terrorista a la AMIA. Allí van a desfilar testigos, víctimas y uno de los testigos va a ser el fiscal actualmente encargado de la investigación del caso en la Argentina. Y finalmente en Colonia tenemos el miércoles siguiente una audiencia de un caso que se denomina María porque no se puede... Hay que preservar la identidad de una niña, es una niña que hace seis años que fue separada de su madre, su madre no puede verla a raíz de sucesivas decisiones de la justicia de familia en Argentina y se está planteando, inclusive con una actitud del Estado de admitir parte de su responsabilidad, se está planteando la necesidad de que la Corte determine si esa restricción de acceso de parte de la madre es de acuerdo a la Convención Americana o no. Son tres casos, todos muy interesantes, generalmente los casos de la Corte son interesantes, pero uno es un caso muy cercano, el vinculado al atentado de la AMIA, que lo hemos vivido los uruguayos de manera muy directa, y el otro es un caso absolutamente original para la Corte porque si bien tenemos una opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos, todavía no nos hemos pronunciado ningún caso contencioso, es decir, en el sentido de si un Estado es responsable o no por el deber de prevención en cuanto a consecuencias como en este caso de una fábrica metalúrgica. ¿Y es vinculante la opinión de la Corte? Es decir, una vez que la Corte toma una decisión sobre determinado caso, ¿puede mandatar a un Estado a cumplir con determinadas acciones? Sí, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 63, establece que las sentencias de la Corte son obligatorias para los Estados. Una sentencia de la Corte contiene en su parte resolutiva dos aspectos. Por una parte declara si hay violación de derechos y cuáles derechos han sido violados, y por otra parte hay un capítulo denominado Reparaciones, en el cual se imponen, de acuerdo al principio de reparación integral del daño, una serie de reparaciones que apuntan a distintas cosas. Desde la reparación más común, que es la indemnización por los daños causados, daños material e inmaterial, pasando por medidas simbólicas de reconocimiento, publicación de la sentencia, a veces actos de reconocimiento de parte del Estado, monumentos, etcétera, etcétera. Y finalmente, las medidas que tienen una gran trascendencia, que son las denominadas medidas de no repetición, que son medidas que tienden a evitar que en el futuro se reitere la violación al derecho, en este caso a veces tienen que ver con modificaciones legislativas, aplicaciones de políticas determinadas, es decir, el hecho de que el Estado oriente sus acciones con determinadas finalidades, etcétera. Y eso hace que las sentencias tengan su complejidad en el cumplimiento, son estructurales, en general se denomina sentencia estructural a una sentencia que no solo soluciona el caso concreto, sino fundamentalmente va a determinar cambios estructurales para evitar la reiteración de la violación del derecho. Y eso hace que los Estados, reconocemos, tienen su dificultad para cumplir las sentencias, pero se está en un proceso permanente de diálogo con los Estados para que las sentencias sean cumplidas. Perdón, pero voy a cerrar esa respuesta. El cumplimiento, de todas formas, si bien es obligatorio para los Estados, ¿hay algunos mecanismos de coerción para que efectivamente los terminen cumpliendo más allá del señalamiento internacional? Bueno, la diferencia que hay entre un tribunal nacional y un tribunal internacional es que el IUS IMPERI, o sea, la posibilidad de imponer sus decisiones a un tribunal internacional, deriva justamente del hecho de que es una obligación internacional, que el derecho a los tratados establece como norma básica que los pactos, los pactos, los pactos un ser banda, es decir, los compromisos internacionales deben ser cumplidos de buena fe y que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir un compromiso internacional. Eso es el sustento jurídico. Desde el punto de vista del cumplimiento de las sentencias en nuestro sistema, el paso último que la Corte puede dar es, de hecho hay un caso muy reciente que es el caso Nicaragua, en la cual la Corte no fueron sentencias, sino dictó una serie de medidas provisionales relativas a los presos que estaban presos por razones de ser opositores al régimen y en determinado momento el Estado dijo directamente que no iba a cumplir lo que la Corte determinaba y la Corte declaró al Estado en situación de desacato. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente está establecido en el artículo 65 de la Convención Americana, es comunicar a la Asamblea General de la UEA para que a nivel político se dilucide qué hacer con un Estado que no cumple la sentencia. Me gustaría detenerme en la situación de los crímenes cometidos en la dictadura de Uruguay, en los crímenes de lesa humanidad, ¿cómo evalúa usted el desempeño del actual gobierno con el compromiso de avanzar en las investigaciones relativas a estos hechos? Bueno, en primer lugar, como juez nacional, no intervengo en los casos de Uruguay. No estoy en condiciones de evaluar el gobierno, yo lo que creo, que hay un compromiso que es del Estado, que no es del gobierno, en materia de desapariciones forzadas y de crímenes de lesa humanidad, siempre hay dos obligaciones principales que son las de más dificultoso cumplimiento. Esto es generalizado. Uno es el deber de ubicar a los desaparecidos, es decir, sea los restos o sea las personas, para hacer cesar la situación de desaparición, y el otro es el hecho de impartir justicia en la situación concreta. En el caso de Uruguay, sabemos que han habido distintas alternativas para tratar de ubicar los restos, hoy la institución de derechos humanos tiene el cometido de hacer la búsqueda, porque se ha entendido necesario escindirse, parar la búsqueda del tema de la justicia, del tema de impartir justicia y ubicar eventuales responsables y sancionarlos. En este aspecto de la ubicación de responsables y sanciones, todos sabemos que hay un tema vinculado con la interpretación de a partir de cuando los delitos de lesa humanidad determinan el corrimiento de plazos para prescribir, porque los delitos de lesa humanidad por definición son imprescriptibles, y ahí la Corte tiene la jurisprudencia muy firme, en el sentido de que independientemente del momento en que un Estado reconoce la existencia de crímenes de lesa humanidad por su propia naturaleza, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de consumación permanente. En línea general, es igual los jueces uruguayos no toman esa doctrina, sí lo hace la Fiscalía de lesa humanidad, pero no los jueces. Bueno, ahí es un tema de qué hay, de hecho, cuando yo integré la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, en la primera sentencia sobre esto, fui el único voto de discorde. Hoy tengo conocimiento de que hay sentencias que, alguna sentencia de la Corte que ha invertido esta línea jurisprudencial, y yo creo que, en definitiva, todos tendemos hacia lo que se llama un just constitucional y común, es decir, una suerte de derecho común a través del bloque de constitucionalidad que integra normas del derecho internacional de derechos humanos y normas de la Constitución Nacional y el propio derecho interno, y que lo que hay que buscar es la forma de compatibilizar estos regímenes y que actúen en conjunto sobre cada situación en concreto. ¿Pero usted cree que el Estado uruguayo hoy actualmente tiene una política de Estado en relación al compromiso de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad, o es un compromiso que se va alterando con los distintos cambios de gobierno? Yo creo que cada gobierno le impone su impronta al tema, ¿verdad? Yo lo que he oído es del actual gobierno un compromiso con seguir adelante con la búsqueda de las personas desaparecidas. Eso es lo que me consta como ciudadano uruguayo. Lo otro que se discute es, ¿desde qué momento se puede decir que existen delitos de lesa humanidad? Algunos los sitúan en el Pacto de Roma, otros van bastante más para atrás. Bueno, yo voy a la Constitución uruguaya. La Constitución uruguaya, cuando establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia, dice que la Suprema Corte de Justicia es competente para juzgar delitos contra el derecho de gente. Y los delitos contra el derecho de gente eran, a la época de la aprobación de la Constitución uruguaya, aquellos delitos que cualquier Estado como tal está obligado a perseguir por ser delitos que iban contra la propia naturaleza humana. ¿La Constitución de la 67 es esa? No, es la del 30. ¿La del 30? La del 30. Ese es uno de mis argumentos en el voto discorde en la Corte. Es un tema opinable, yo creo que hay argumentos, pero hoy por hoy creo que eso es una realidad insolayable. Porque no es un tema menor, porque los que son los abogados defensores y los propios acusados de estos delitos dicen prescribieron porque cuando los cometieron no existían delitos de lesa humanidad. Sí, sí, sí. Y debo admitir que la mayoría de la Corte opina eso. Ahora, en el plano del derecho internacional, yo tengo mi opinión desde el derecho interno y en el plano del derecho internacional de los derechos humanos hay una jurisprudencia muy firme al respecto sobre esta cuestión de cuándo estamos ante una grave violación a los derechos humanos y que esos delitos se mantienen en el tiempo. Es decir, ¿cuándo empezó una desaparición forzada? ¿Cuándo? Es decir, ¿a partir de qué momento yo computo un plazo de prescripción en un delito que se mantiene indefinidamente en el tiempo y que solamente cesa en el momento de encontrar los restos o de encontrar a la persona viva? Entonces, esos son temas, lo que pasa que generalmente esto va cargado con un fuerte contenido político. Hay una cosa muy importante. A mí me enseñaron en la facultad que el derecho en sí es neutro y el derecho no es neutro. El derecho siempre es una ciencia social, una disciplina social que va resolviendo las cuestiones a partir de principios filosóficos, de valores y de criterios reinantes en la sociedad. O sea, que ese es el debate eterno. Así que para usted la Constitución del 30 ya habilita lo que sería un delito de lesa humanidad. Exacto. Delitos contra la gente. Eso está dicho en mi voto, del cual se habla poco. No solo se habla poco en mi voto, sino lo que es más preocupante son los argumentos. Recientemente el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, presentó una denuncia ante la Corte por lo que entiende fue una situación de persecución política de parte del Ministerio del Interior. ¿Qué curso lleva una denuncia como esa? Bueno, primero no presentó la denuncia ante la Corte, sino ante la Comisión Interamericana. Es decir, de acuerdo a... Ya conviene también explicar la diferencia entre la Comisión y la Comisión. Perfecto. Digamos que en 1969 se firma la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Esa convención crea un sistema de protección de derechos humanos que tiene dos órganos. Uno es la reformulación e inserción en este sistema de la Comisión Interamericana, que es un organismo con sede en Washington, que está integrada por siete comisionados que no forzosamente tienen que ser abogados, porque tiene una serie de funciones de promoción y difusión de derechos humanos, y a su vez tiene lo que se llaman funciones cuasi jurisdiccionales de dictar medidas cautelares por una parte y por otra parte, de tramitar las denuncias y eventualmente resolver plantear esas denuncias en caso de violaciones a los derechos humanos y plantear un caso ante la Corte Interamericana, que es el otro órgano del sistema. Este órgano del sistema empieza a funcionar en 1979 en San José de Costa Rica. Somos siete jueces que pertenecemos a distintos países de la región. No puede haber dos jueces del mismo país, lo que sí puede eventualmente haber jueces de países ajenos, por ejemplo, pese a que Estados Unidos de América no es parte de la Convención Americana, hubo jueces norteamericanos que fueron propuestos por países de la región y que llegaron inclusive al juez Brubenthal que llevó a la presidencia de la Corte. Entonces, el rol de la Corte es una vez que se presentó la denuncia, la denuncia tramitó ante la Comisión, la Comisión entendió que había violación a los derechos humanos, el rol de la Corte es resolver en el caso concreto en un proceso contencioso si hay responsabilidad o no del Estado por esa violación a los derechos humanos. ¿Eventualmente ese proceso cuánto suele durar? El proceso ante la Comisión lamentablemente dura más tiempo del que todos quisiéramos, es decir, hay un tema que está planteado, yo personalmente creo que hay que ir a un régimen de acceso directo de las personas a la Corte Interamericana como existe en Europa, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Luxemburgo, la ciudadanía puede acceder de manera directa de cualquier país de Europa que acepta la competencia de la Corte. Entonces, ese es un tema, ahí pasa, es decir, porque pensemos los tiempos que se acumulan antes de que un caso llegue a la Corte. Primero, hay una regla que es la de la subsidiariedad que dice que el sistema internacional solamente actúa cuando el sistema interno no ha podido superar la violación del derecho. Quiere decir que hay que agotar la vida interna. Pensemos en Uruguay, hay que llegar a casación ante la Corte con los casos que no hay más que doble instancia a la segunda instancia. Todo eso lleva una cantidad de tiempo, pero a su vez después la Comisión toma su tiempo para resolver y luego llega la Corte. Y en la Corte estamos resolviendo los temas en un promedio de un año y medio, dos como máximo. Somos los que menos demoramos en la resolución de los casos, pero cargamos con todo ese atraso que viene atrás. Y sin embargo, hay un dato que yo siempre resalto y que me parece muy interesante. Cuando los casos llegan a la Corte, pese a que hace a veces mucho tiempo que sucedió la violación del derecho, cuando nosotros estudiamos la situación del país para ver qué medidas de reparación vamos a aplicar, encontramos que de alguna manera esas violaciones se siguen repitiendo en el tiempo. Entonces que las medidas que estamos aplicando hoy respecto a un caso de hace 10 años siguen teniendo vigencia. Y esa es la gran importancia y trascendencia de la Corte. Y le voy a poner un ejemplo, nada más sobre la trascendencia de la sentencia de la Corte, un tema muy cercano a los periodistas. En el año 2006, la Corte tiene que resolver un caso que se llama Claude Reyes versus Chile, que es el caso de un ingeniero que está escribiendo un libro y que le pide al Estado, al Ejército concretamente, que le dé determinada información. Y le dicen que no, que el Estado no está obligado a liberar esa información. La Corte ahí fija su jurisprudencia en cuanto a la libertad de acceso a la información pública y al principio de publicidad. Y que de principio la información pública es pública, debe ser compartida y la excepción debe ser absolutamente excepcional y fundada. Cuando la Corte aprueba, dicta esta sentencia, había tres países en la región que tenían ley de acceso a la información pública. En 2019, Cepal hace un estudio sobre el tema y hay cuatro países de la región que no tienen ley de acceso a la información pública. La sentencia de la Corte irradió y generó un acercamiento a la información pública. Y sabe qué países no tienen acceso a la información pública? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, esto es... Realmente la democracia social... Absolutamente. Absolutamente. Y yo creo que si hay libre acceso a la información pública, no hay periodismo de investigación y la justicia no puede actuar para perseguir el crimen organizado. Bueno, Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hola, gracias. Ahora cuando...